La verdadera a las mujeres, que bien. Mira la suerte. Qué lindo es la vida. Mira a los hombres, como de... ¡Uh, oh! ¡Uh, oh! ¡Clau! Mira la falta de componentes. ¿Dónde está en el closet o medio del closet? ¿Qué es el closet que es? ¡A lo del closet!